Mira, Teresita, yo sé que Robert te respeta, es un buen chico, pero es un hombre. Ya sabemos cómo son los hombres. Llega un punto en que tienen ciertas necesidades y... Teresa, la mejor solución es que te cases con Robert de una vez. Joel va a ser papá. Verónica está embarazada. Escúchame bien. No quiero tener problemas contigo, así que te lo voy a advertir una sola vez. Ten mucho cuidado con lo que haces, ¿ok? A todos los invito porque a todos los invito. Tú me pones bueno Tú me pones caliente A todos los cintitos Porque a todos los cintitos Bueno, Verónica, puedes colgar tus cosas ahí Acá vamos a ordenar una camita para ti Y ya cuando se vaya Tere, ustedes tomarán este cuarto Después de casarse ¿Ah? ¿Casarse? Pero claro, Joel Yo no me pienso casar ¿Cómo que no? No podemos dejar abandonada a esta muchacha Pero yo no la voy a abandonar, mamá Pero tampoco me voy a casar, pues Joel, haces cosas de adultos Tienes que tomar decisiones de adultos Todo es más bonito Paro de buen humor Y todo Gracias a ti Por favor, tienes que ayudarme ¿Y cómo quieres que te ayude si ya metiste las cuatro patas? Es que mi mamá quiere que me case con Verónica Hola, pitre, mitre Kevin, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, 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 no me pasa nada, no me pasa nada Kevin, ¿qué tienes? Nada, nada, nada Todo bien Kevin, yo solamente quiero hablar contigo Yo, yo no puedo Lo siento, chao ¿Qué le pasa? Resulta que mi suegrita quiere volver a hablar con Blanquita Tu gran personaje Así que necesito que la visites Y le digas exactamente lo que te voy a decir Toma, apunta Un momentito, Robert Un momentito ¿Qué pasa? Robert Los actores no vivimos desfavores Yo entendí tu desesperación en un principio Por eso te ayudé Pero yo también tengo que vivir de algo, ¿no? Ay, mira, las obras del maestro Gran Chayson Son maravillosas Pero la gente no va A eso, sumado al alquiler de vestuario, accesorios Todo eso cuesta, pues Robert Camu, Camu ¿Te olvidas que yo también soy actor? ¿Y que estamos en la misma obra? ¿Cómo quieres que te paguen? Es siguiendo mi problema Está bien, está bien Voy a ver cuánto tengo, ¿sí? A ver, a ver Por acá creo que tengo algo de plata Ok, acá Mira, mira Acá, ¿ves? Tengo un papelito Uno, dos Tres Tres, tres sesenta Ay, Robert Ay, lindo Ya me cansé de comer cabezas de pescado No sé, pero no tengo más Tú, tú ¿Tienes algo de plata que me apretes? Sí, claro ¿De verdad? Claro, muchoche Hola, Marianito Hola, Teresita Qué gusto verte ¿Ya te enteraste de la buena noticia? No, no, ¿cuál? Me Ca Sao Muévete, muévete Un saludo Un saludo Un saludo Liliana Liliana No quiero dejar de estar así Quiero hacerte La mujer más feliz del mundo Y nunca Irme de tu lado Liliana No te muevas No te muevas ¿Quieres ser mi enamorada? Entiendo, entiendo No estás preparada Y mucho menos Para estar con un microbusero como yo Perdóname 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 Todo está bien Discúlpame por haberte lo dicho Pero si lo dije es porque Lo sentí así Tito Tito ¿Qué? 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 ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Ah, bueno A ver, entre mis servicios El alquiler de vestuario Y bueno, por ser tú 150 soles te cobro 150 soles ¿150? No te preocupes A ver ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Ya va en cien? ¡Ciento cincuenta! ¡Pero sé que no hay nada! Claro que está Solo que no lo ves Acuérdate que todo está en la mente Escúchame, escúchame Ya, ya Te pago el fin de semana Que nos pagan en el teatro Camu, Camu, déjame pensar Ya, listo, listo Te saco producto de la bodega de mi Tere Por favor, Camu, dí que sí Por favor, por favor ¡Cállate! Ya, ya, ya Me das pena A ver Dime, pues ¿Qué cosa quieres que le diga a tu suegrita? Ay, qué linda La Camu, ven Escúchame A ver ¿Qué es esto? Canta ¿Cómo que te casas? ¡Sí! Tan, 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 tan Tan, 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 tan Mariano me casó Me casó con el Robert Encima, con ese Sí, ¿por? ¿Pero cómo te vas a casar con ese muchacho, Teresa? ¿Estás loca? Ah, Robert me adora No se puede vivir solamente de amor Además, ese muchacho es no nadie No digas eso Ya estás hablando como mi mamá No, no hablo como tu mamá Además, me parece muy apresurado Que te cases con un chico que recién conoces A ver, Mariano ¿Hace cuánto tiempo conoces a Francesca? Es distinto Ella y yo somos personas adultas Ya tenemos la vida hecha Es otra etapa Además, a nosotros, Teresita No nos va a faltar nada A mí tampoco me va a faltar nada Porque el Robert me va a tratar como una princesa Mira, mira Yo no quiero pelearme contigo Pero ese muchacho no vale la pena Yo mismo lo vi el otro día Dando así Caminando entre los semáforos pidiendo plata No Estaba trabajando Dar saltos en un semáforo No es trabajar Sí, él es un artista urbano No le veo mucho futuro a esa profesión Me gustaría que te alegres por mí, Mariano Claro que me alegro Lo que me preocupa, Teresita La última vez que voy a llamarte Yo te juro, mi amor Que no soy la de antes No quiero pensar Que conmigo jugaste Que apagaste la llama En el día de mi corazón Allá va Hola, Sagrita Hola, Lelisita Aquí está mi mami ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Robertito? Por favor, pasen Tomen asiento Pónganse cómodos Siéntate, hijo Siéntate ¿Cómo estás, Nelisita? Bien ¿Y a qué debo este gran honor? Señora Nelly ¿Cómo está? Ay, ya te he dicho O me llama suegrita O me dice mamá Nelly Mamá Nelly Bueno, dile de una vez Para qué hemos venido Nosotros estamos viniendo Para hablar del matrimonio Ay, todo va viento en popa Nos parece un poco apresurado Tienen toda la razón Sí, yo creo que nos estamos precipitando De repente si posponemos esto ¿No dio la razón? Por supuesto Una boda así de nivel No se puede hacer la noche a la mañana Tenemos que organizarla Y tú ni te preocupes Porque tu madre y yo Nos vamos a encargar de ello Para hacer la boda del ciclo ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Semental! Peter Necesito hablar con Fernando Por favor, pásale la voz Por supuesto que no Gracias ¿No? No, no Ya hiciste sufrir bastante A la señorita Fernanda ¡Ahora te vas! No, 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 no Peter, Peter Somos amigos, Peter Amigos Sí, amigos Y por eso vas a tener Una muerte rata ¡No, no, no, no! No lo escuche, señorita Fernanda La va a hacer sufrir ¿Sufrir? A mí no me interesa este insecto Insecto No es más que una cucaracha desagradable ¿Qué me tienes que decir, insecto? Fernanda Yo te sigo amando Un poco tarde, ¿no crees? Tú me rechazabas Yo siempre te amé Ah, ahora yo tengo la culpa ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar el llanto de un bebé ¿Tendrás algo de tomar? Ay, qué descortesía la mía Perdóname Te voy a traer un juguito de manzana riquísimo Enseguida ¿Quieres hacer una super boda? No sé Ese ya es tu problema Tú verás lo que haces Yo termino hoy Ya me harté de esta charada No, no, no Camu, Camu No me puedes dejar solo, ¿ah? No, vas a ver que sí Yo soy una actriz reconocida No puedes estar regalándome arte, oye Ya te dije que te pago con canje Cuando vayamos a la... Ch, ch, ch Sírvanse, por favor Gracias Muchas gracias Qué rico ¿Tú misma lo preparás? No Es uno de los productos que vendemos Oh, Maneli ¿Por qué no le puestas a mi mami la bodega? Ah Pero no huyas ¡Muere con dignidad! ¡Pieter! ¡Fernanda, te amo! ¡Eres la mujer de mi vida! ¡Cállate! ¡Loto fue un desliz! ¡Fue un desliz, Peter! ¡Fue un desliz! ¡Te voy a dar! Ven acá, tú vas a meter el cuchillo ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¡Ay, qué bulla, Peter! ¿Pi? ¿Di? ¿Qué pasa? No pasa nada, señora Isabela Estaba matando una cucaracha ¡Ay, una cucaracha? ¿Qué pasa? Yo pensé que era mi gordito Que por fin regresaba El señor Miguel Ignacio Debe estar disfrutando Del sol de Piura Por supuesto ¡Peter! No seas malo Que mi gordito Está trabajando muy fuerte No dudo que su trabajo Es muy duro, señora Isabela ¡No, socorro! ¡Ay! Lo extraño, mi gordito Yo lo extraño mucho Estoy deprimida Estar en mi cuarto No se preocupe Yo le aviso cualquier eventualidad ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Peter! Te juro que yo no quería ¡Peter! Te juro que yo no quería A cualquiera le puede pasar ¿Eso te pasa? ¡Por dártela de bacán! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya pasó! ¡Ya, ya, ya pasó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ven por acá, hija Pasa, pasa, pasa Pasa, ¿eh? Pase Como ves No es un supermercado Pero se defiende Está muy bonita ¡Eh, señora Blanquita! ¡Qué gusto verla! ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, doctor? No vayas a meter la pata Ay, Nelly me estaba mostrando la bodega No la conocía Ah, bueno, es una bodega Un poquito humilde Pero da para parar la olla Ay, no sea guachafo Se dice pecunio Bueno, da para su pecunio, pues Ay, me hace recordar a mis inicios Cuando recién alquilé mi primer local No era ni la mitad de esto Más chiquita que una ratonera Y ahora Seis galerías en gamarra ¿Quién lo diría? Ay, ya ves viejo Aprende Pero recién estamos empezando Mujer Ya vas a ver En un par de años Vamos a tener una cadena De supermercados En Lima y provincias Y esta bodeguita La vamos a convertir en museo Gilberto, por favor Deja de soñar, ¿quieres? Y, don Gilberto Este atún ¿Qué tal? Y este atún es muy bueno Pero mira Mira, hijo El de filetes Mejor todavía A tres cincuenta La lata Gilberto No seas grosero Regálaselo Total Son de la familia, ¿no? No, por favor Yo solamente estaba preguntando el precio Ay, yo se me llevo un par Ay, a ver mi monedero Ay, ¿dónde lo dejé? Un momentito, señora ¿Qué monedero? Aquí usted no paga Ya, ya, llévalo más, hija Lleva, llévalo ¡No, por favor! Tardom T-t-t-t T-t-t T-t-t-t T-t-t... T-t-t-t ¡Ap! 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 Y no vuelvas a esta casa ¡Nunca más! Joel, ¿no sabes lo que ha pasado? ¡Nicolás se me ha prendido! Cree que me gusta a Luciana ¿Y acaso tú no me dijiste que te gustaba? La verdad, ¿no? Pero tampoco es para que me amenace Yo solo soy amable con ella No creo que pase nada Si yo soy el rey de los platónicos Joel, ¿me estás escuchando? ¡Joel! Ah, sí, sí Que eres el rey del plato, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Que Verónica se ha venido a vivir a mi casa Y Fernando no quiere saber nada de mí ¿Qué? ¿Y qué hace Verónica en tu casa? Gestante Verónica, ¿qué te pasa? ¿No ves que estoy en el baño? Gracie, ya llevas más de 20 minutos ahí Me estaba bañando ¿Me estás controlando? Gracie, tú y yo hemos sido muy amigas Perfecto Pero ahora las cosas son diferentes No te entiendo Gracie, soy una madre gestante Y no sabes lo terrible que es el primer mes Te dan náuseas Mareos Arcadas Es horrible, Gracie Por eso necesito el baño libre todo momento Me parece que exageras un poquito ¿No crees? ¿Cómo me puedes hablar así, Gracie? No sabes lo horrible que lo estoy pasando Y tú me tratas así ¿No te das cuenta que se trata de tu sobrino? Tu sobrino, el que llevo dentro Ay, yo no la aguanto ¡Vas a hacer llorar! Mamá, ¿le puedes decir a Verónica que se deje de cosas? Ceñito Charo Yo no pedí estar así Yo no quiero incomodarlos Y esto también para mí es terrible Y Gracie me trata mal Ya, ya, hijita Gracie, tienes que ser más considerada con Verónica, hija ¿Qué? Mamá, no te pases ¿No te das cuenta de que está exagerando? Gracie Tú antes me querías mucho Y ahora que somos familia Ya, tranquila No te pongas así Que no te vas a pie Verónica Ay, ya Tranquila, respira, respira Gracias por el atuncito Ay, por favor Es lo menos que puedo ofrecerte Después de todo lo que nos regalaron en tus tiendas Ay, no fue nada para mí Qué amable, es verdad, mami Pero me parece que se nos hace un poco tarde Así que... Ya nos tengo giros Ay, me acabo de acordar que se me acabó el pan de molde Tengo que llamar a mi chofer para avisar Ay, no, se preocupe, no, se preocupe Mire, aquí tengo Llévese este de cortesía Bien grandazo, bien rico Aquí tiene, por favor Qué amable Gracias Enelicita, y ese juguito que nos invitaste tan rico ¿Cuál es? Ay, te encantó Sí El de allí es ese ¿Qué? Gilberto, por favor ¿El juguito? ¿El juguito? Sí Allá Dos Mamá, mamá Mamá, no abuses Aquí tiene Muchas gracias Aquí póngalo en su carterita Gracias Ya ¿Por qué voy a abusar, Robert? Si ya somos como una sola familia Sí Ay, por favor ¿Y no tendrás este... leche chocolatada? ¿L leche chocolatada? ¡Ya se me acabó! Ay, qué pena Qué pena, pues Bueno, lo que tenga Bueno, mamá Gilberto, por favor, dale la otra Mamá, vámonos Vámonos Para allá No te preocupes Está bien Ay A ver, una bolsita, pues Gracias Ya Gracias Qué lindo, gracias De verdad Ay, bueno, para qué tanto apuro, Robert ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? ¿Qué? ¿Se va de viaje? Ah, sí Por negocios Los voy a extrañar Ah, mire Aquí tengo una chocolatadita No me habías dado cuenta Llévesela, no más Chau, don Gilberto Mamá Nelly Nos tenemos que ir Gracias ¡Brave! Hola, mi amor Mi amor, nosotros estamos un poquito apurados Así que mejor te llamo más tarde, ¿está bien? ¿Sí? Ay, Tere Fue un gusto conocerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Chao! ¡Chao, chao! Entiende, hijita Tu suegra es una mujer de negocios ¡Ay, tira, Leonardo! ¡Ay, Robert! ¿Para qué me sacaste tan rápido de la bodega? ¡Ya nos estaban dando todo! Te pasaste de fresca, se iban a dar cuenta Ya, reparte, reparte ¿Qué reparte, oye? Esta es parte de mi impago, es mi canje Oye, no te pases a ella un montón Al menos dame un atuncito, ¿no? Ya, pues ya Ten Una leche también Ya Eso es todo Oye, ¿no me das un pancito? ¿Qué? Uno Bueno Ah 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 ¡Suscríbete! Grace, tienes que entender, hija Verónica está pasando por un momento muy difícil Ella no sabe lo que es ser madre, señito Charo Por eso no nos comprende No, yo no soy para esto Mira, mira, hijita Vas a ver que cuando nazca tu bebé Todo va a ser lento ¿Sí? Ahora anda a descansar y ya no llores más Solo un poquito Joel, ven acá Mamá Hazte cargo de tu mujer Dejo él Tú no sabes lo horrible que es estar así Nunca me dejes, ¿ya? Nunca ¡Yo! ¡Yo contesto! ¡Ajá! ¡Te gané! ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! ¿Quién es? Gordita ¡Gordito! Hasta que por fin llamas, eres un ingratonazo Es el señor de las casas Yo tan sola acá Abandonada, triste a mi suerte Y tú pasándola tan lindo, seguro No lo dudo No lo dudo Pásame con Peter ¿Con Peter? Sí, pásame con Peter Está bien Pero ¿por qué me hablas así como si te faltaran las fuerzas? Debe ser el sol de Piura Es muy fuerte Debe estar deshidratado Contesta nomás Sí Aló Señor de las casas Peter Necesito que me vengas a recoger Está durmiendo en la caída a tu cama ¿Con la Tere? No me lo imagino No sabes, Verónica Está insoportable Antes era medio cargosita Pero ahora que está... Embarazada Hasta ahora no lo puedo creer ¿Cómo Joel puedo ser tan tonto? Pero ¿no les enseñan nada en el colegio? Mira, apenas empiece clases Le voy a pedir al padre Manuel Que me deje enseñar educación sexual ¿A los niños? Claro Mientras antes sepan esas cosas mejor Ya ves lo que le pasó a tu hermano Ah, no Pero eso le pasó por tonto A veces parece que no pensara Hola, mi amor Hola, Grace ¿Qué tal? Hola Hola ¿Todo bien? ¿Recogerlo? ¿Cómo? ¿Tan pronto? Sí, ven rápido, por favor Que se le acabó la diversión Yo pensé que tenía para rato Peter Venga a recogerme y tráeme ropa Se ve que la diversión ha sido fuerte Señor, ha sido salvaje Cuidado que usted no es ningún chiquillo Venga a recogerme sin neguilla Venga a recogerme sin neguilla Eh, cómo no Voy a ir a buscarlo Pero esta vez entraré con los ojos tapados Porque la última vez Me llevé una horrorosa decepción ¿Cómo? ¿Y su carro? Se lo llevaron Se lo robaron ¿Algo así? Ah, felizmente está asegurado Peter Escúchame Con lo que usted diga, señor Lo que usted diga Ven en este momento Rápido O te despido Ahora sí se escucha mejor Enseguida voy, señor ¿Qué? ¿Ya colgó? Ay, no quería hablar conmigo ¿Qué le pasa a mi gordito? No, no, no Es que el señor quiere darle una sorpresa Voy a buscarlo casualmente al aeropuerto ¡Ay, ya! ¡Vamos al aeropuerto! No, 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 no No puede ir Tengo que ir solo Ay, ya pues, Peter Es mi ilusión Llévenme al aeropuerto, por favor ¿Sí? No, no ¿Quieres que el hueco piloto? ¡No! No, no, no No, eso no Por favor, no Solo mejor Peter, es una orden Es que El señor Miguel Ignacio Su gordito Quiere darle una sorpresa No debí decirle Que estaba en Lima Dame un favor En cuanto llegue Usted se hace la sorprendida ¿Ya? Para no malograrle la sorpresa al gordito ¿Quieres una sorpresa? Entonces cuando tú toques la puerta Yo me haré la sorprendida Claro Bueno, ya me voy Voy a llevar un par de pancitos Un par de pancitos Para el camino ¿Ya? ¿Qué? ¿Tan lejos? ¿Ya del aeropuerto? Sí Mi amor, tú ¿Tú has hablado con Kevin? ¿Yo? ¿Pero ¿Por qué haría eso? No sé Lo noto un poco raro conmigo ¿Qué? ¿Están hablando de Kevin? ¿Kevin? ¿Eh? ¿Del mismo? Adivina de quién está enamorado ¿Que le gusta a alguien? No, 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 nadie Eh, bueno, creo que hay una chica Pero ahí nada más ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes? Porque trabajo con él Y a veces me cuenta sus cosas Ah, te cuenta sus cosas Conmigo ya no habla tanto ¿No? Yo sé que eres su exa Nicolás ¿Qué? Ya no puedo decir nada acá Cada vez que hablas metes la pata Sí, meto la pata, ¿no? Qué pene, yo que vení a invitarte a comer sushi Ahora me voy con Grace Ay, qué malo eres Sabes que me encanta el sushi Sí, lo sé ¿Vamos, Grace? Yo no como eso Ay, vamos Te va a encantar ¿Y los tres? Claro Los tres Somos amigos, ¿no? Vamos Ahí vienen Ahí vienen ¡No! ¿Quién podrá ser? ¡Amai! ¡Ay! ¡Pero sí es mi barnito! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Oye, no te lo comas todo! ¡Yo lo doy para las dos! ¡Chicas, chicas! ¡Escúchenme, por favor! ¡Porque no estamos aquí a compartir, Marilu! ¡Chicas, chicas! ¡Por favor! ¡No sé qué hacer! ¡Pága la camucha y que siga siendo tu mamá para siempre! ¡Ay! ¡O por lo menos hasta que se casen! ¡No, no, no! ¡Pero ni siquiera te lo comete para pagarle! ¡Chicas, por favor! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Chicas, además, saben que tampoco quiero casarme! ¡Otro! ¿Eh? Todos los hombres son iguales A nosotras nos hicieron eso y se siente bien feo Ya no te queremos ¡Pobre Tere! ¿Y así dices que la quieres? ¡Te nos caíste! ¡Te nos caíste! Bueno, yo sí la quiero y la quiero mucho, pero Pero es que no No estoy listo para casarme todavía ¿Pueden entender eso? ¿Sí? ¡Oigan, ¿por qué se comen mis cosas? Oye, aquí todo es de todo, ¿ya? Ya, bueno, al menos, por favor, díganme qué hacer, ¿sí? Dile la verdad a Tere No, 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 eso no No, 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 sí, sí, sí Eso vas a tener que hacer Además, la mentira se te puede salir de las manos, Roberto Mira, Roeth Mi mami te manda esto No te preocupes que nosotras lo guardamos ¿Los dejamos para que hable? ¿Para hablar? Sí, Tere Tenemos que hablar ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Qué pastilla esta hora! ¿Quién está? ¿Dónde está, mamá? ¿Señor P. Davis? Señora Nelly Usted no puede permitir que Teresita se case con ese muchacho ¿Y por qué no quiere que mi Tere se case con Robert? ¿Yo dije eso? Olvídelo, no sé lo que estoy diciendo Señor Ben Davis Usted no se va de aquí sin darme una explicación ¿Por qué no quiere que Teres se case con Robert? ¿La verdad? Lo estoy escuchando Estoy preocupado por el futuro de su hija Desde que la conocí yo sentí por ella algo muy especial Un sentimiento paternal ¿Paternal, por supuesto? Yo siempre quise tener una hija Y Teresita con su glamour, su simpatía y su belleza Conquistó mi corazón Y no voy a permitir esa locura de que se case con ese muerto de hambre ¿Muerto de hambre? Sí, señora, muerto de hambre ¡Ay, señor Ben Davis! Perdone que me ría, ¿no? Mi yerno no es ningún muerto de hambre Por favor, señora Yo lo vi pidiendo limosna Haciendo payasadas en las esquinas Señor Ben Davis Qué pena Yo pensé que usted, un hombre así de mundo Sabía lo que es teatro urbano ¿Y usted está feliz con que su hija se case con un actorcito urbano? Muy feliz Porque ese actorcito urbano, como usted lo llama Es nada más y nada menos que el príncipe de Gamarra ¿El príncipe de Gamarra? ¿Usted ha oído hablar de Blanquita Aguilar? Por esa carita que tienes Parece que es bien feíto lo que me vas a decir Tere, siéntate Si ya no estás enamorado de mí Si tienes otra chica, dímelo ¡Dímelo a mi cara ya! Mi amor, mi amor Yo te amo con todo el corazón Ah, entonces no es tan grave No Dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá chiquito? Ah La señora Blanquita no es tu mamá No es mi mamá Ay, qué día Ay, gordito ¿Usted fue mal en tu trabajo? Yo pensé que ibas a regresar pasado mañana ¿Me fue mal? Peor que eso, Isabela El socio con el que me iba a reunir resultó ser un Un delincuente, un canalla, un estafador ¡Oh, May! Gordito, ¿estuviste en peligro? Más que eso, Isabela Más que eso Casi pierdo la vida ¡Oh, no! Pero ya no quiero hablar de eso, ¿sí? No es bueno hablar de los negocios que no resultan Ahora quiero ducharme y concentrar todas mis energías En los negocios que tengo con Jack Power Gordito Tengo que decirte algo sobre Jack Power ¿Me estuvo buscando? ¿Preguntó por mí? El científico es un empresario de primera ¡No pierde el tiempo! Ah, gordito Por favor, quédate sentadito Posición lineal Respira profundo Porque lo que te voy a decir No te va a gustar nadita Isabela, ¿puedes ir al grano, por favor? Jack Power nos estafó ¿Tu mamá no es la señora Blanquita? No Ay, pobrecito, bebito Eres adoptado Pero no te preocupes Mira, en las novelas también pasa eso El protagonista es adoptado Pero la mamita de mentira lo quiere Pero al final le da toda experiencia No, no, no Yo soy el hijo de la reina de Gamarra Todo eso lo inventé para que tu mamá sepa de nuestra relación Ya lo dije Blanquita Aguilar Sí, la empresaria más exitosa de Gamarra Dueña de casi todas las galerías Exportadora de ropa América, Europa Hasta Asia ha llegado Ahora que lo menciona La semana pasada leí un artículo en la revista empresarial Robert, mi futuro yerno Es nada más y nada menos que su hijo Ese muchacho Sí, ese muchacho es heredero de un vasto imperio Yo le agradezco mucho su preocupación, señor Penn Davis Pero sus temores son infundados Yo jamás entregaría a mi hija a un muerto de hambre en matrimonio Le pido mil perdones, señora No sabe lo ridículo que me siento Pero si dije lo que dije es porque quiero lo mejor para su hija Teresita ya tiene lo mejor Está bien, me retiro Buenas noches Buenas noches Ya le enviaremos el... Gracias, gordita Gracias por alegrarme la noche con eso de que ya, Pavo, eres estafador Por favor, por favor, si yo huelo a los estafadores a kilómetros de distancia Gordito, 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 no es una broma Si por su culpa nuestra querida mía María Elena está presa ¡Oh, my! Imagínate cuando las monjitas de Santa Úrsula se enteren que una de las suites es en la cárcel Y todo por ayudar a la fundación para los niñitos y las plantitas pobres del África Y pensar que habíamos recolectado tantos miles y miles y miles de dólares ¡Oh, my! Esto no me puede estar pasando No me puede estar pasando No me puede estar pasando Su té de hibisco, madame ¿Peter? ¿Por qué mi yerno grita de esa forma? Debe ser porque se ha enterado de la estafa del señor Jack Power Ni me recuerdes a ese enanito miserable Con permiso Ah, madame Hace unos minutos me pareció haber estacionado el carro del señor Penn Davis en la acera de enfrente ¿Mariano aquí, en las lomas? ¿Y por qué no entró? Pensé que iba a entrar, pero luego su carro desapareció Desapareció Con permiso Miren, por favor Nosotros somos testigos de que todo se hizo por amor Por amor Por amor no se le miente a alguien, Robert Yo pensé que tú eras diferente a todos Pero eres igualito a todos los hombres ¡Gordito, no te vas! A que nos devuelvan el dinero que nos quitaron ¿Robert no es millonario? Ah, bueno, eso yo ya lo sabía Él mismo dice que sus papás son los millonarios No, Charito ¡Robert es misio! ¿Qué? ¿Robert es misio?